En estos tiempos quizá ya no haya quien se atreva a negarnos el alma a las mujeres Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero Soy mujer, Alejandra Pizernic Hace falta impulsar al conglomerado femenino a dar una mirada sobre la política de su propio país Medir su extensión, sus deformaciones y consecuencias Para que descubra que puede y debe actuar Y que este y no otro es el camino para su plena realización integral Como ser realmente útil a la comunidad de la cual forma parte Ofelia Uribe de Acosta, 1963 Hacia el logro de tan noble ideal nos encaminamos al unirnos en torno a la defensa de nuestros derechos Hacia la lucha por el equilibrio y la paz universal Quizá parezca una utopía aspirar a este nuevo Edén Pero si pensamos en lo que la voluntad humana ha obtenido No desmayaremos Seguiremos luchando por los derechos de la mujer Que traerán paz al mundo y bondad a los miembros de la gran familia humana ¡Gracias! 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 Yo soy Eulalia Y yo trabajo también con Cine Mujer desde que comenzó Me parece que es muy importante que las mujeres hagamos cine diciendo cosas distintas El cine comienza con este siglo En este siglo pues al tiempo con los movimientos de la mujer Y desde entonces generalmente ha publicitado una imagen muy negativa de la mujer Entre la dicotomía virgen, madre, niña eterna o prostituta, mujer muerte, vampira Nunca mostrando la imagen de una mujer real, madura, luchando por encontrarse a sí misma Yo creo que es este tipo de personaje y este tipo de mujer la que tenemos que rescatar Gracias por ver el video 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 La vida cotidiana implica, y esto no es un eslogan porque lo utilizamos mucho, comprometer La transformación del hombre en todos los días y en las relaciones más universales, más permanentes Que son las relaciones entre el hombre y la mujer, las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción Son relaciones cambiantes, mientras que las relaciones entre el hombre y la mujer son relaciones que permanecen Que son sustanciales y de que de alguna manera están marcando el curso de desarrollo social Y la situación económica, las alternativas económicas, ¿cómo se darán? Pienso yo lo siguiente, ya es suficiente, ya es suficiente la preocupación que existe en estos países Por parte de la cultura masculina, por este tipo de alternativas, como para que nosotros, sin ignorarlas Hagamos tantos énfasis, en vez de hacer los énfasis en lo que no está creado En lo que han sido las carencias, que es el movimiento autónomo de las mujeres Pero además, subvertir ese tipo de relaciones diarias y cotidianas Va siendo una fuerza de un orden tal que tiene que quebrar necesariamente la misma fuerza económica ¿Por qué tiene que quebrar la misma fuerza económica? El marxismo, más importante de análisis de nuestro pensamiento, pero con bastantes carencias Y los partidos de izquierda han ignorado que la fuerza de trabajo en la mujer Es una fuerza importante, sustancial e imprescindible en la acumulación de capital Muchas veces ponemos algunos ejemplos, como si las mujeres en este momento dejáramos de trabajar No solo de reproducirnos, sino dejáramos de trabajar Estaríamos creando un caos en la estructura económica Cuando estamos peleando por el poder, cuando estamos buscando por el poder Dentro de la estructura masculina, dentro de la estructura, dentro de los partidos Mejor, dentro de la estructura machista Estamos buscando un tipo de poder y de relaciones con los hombres Que es absolutamente alienante O sea, el poder es el no poder sobre los demás Es aplastar a los demás Además, en numerosas ocasiones aquí se ha dicho Que el problema del feminismo desborda la lucha de clases Y la desborda no solo porque Aún siendo tan diferentes y tan graves para la opresión para la mujer popular La mujer obrera La mujer que está y ocupa los puestos directivos en la política Que es esposa de los grandes industriales Es un florero Está prostituida Evidentemente en las clases inferiores La situación es mucho más grave Aquí un intelectual colombiano decía alguna vez Que las mujeres son mitad sirviente y mitad florero Y yo pensando en esto decía A veces son solo florero Y a veces son solo sirvientas Las abuelas por las poetas Pero el problema de la mujer